Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Habilitadas nuevamente ambulancias de bomberos de pasto para el traslado de pacientes Comité Local para la Atención y Prevención de Desastres Vigila zonas de alto riesgo de la ciudad Universitarios conocieron manejo de impuestos de la Alcaldía de Pasto Casa de Justicia también prestará servicios en las comunas En Cultura, fallece pintor naturalista Rodrigo Reina Figueroa Investigador de varias técnicas de pintura Entre las obras que lo destacaron está Pintar la Piedra Laja en el Santuario de las Lajas En Deportes Pasto Deporte realizará esta semana la primera reunión informativa Para coordinar la ejecución de la versión 2011 de los Juegos Intercolegiados Informativo Municipal Con Andrea Sarama y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal Realizados los ajustes respectivos El Instituto Departamental de Salud de Nariño decidió levantar la suspensión Al servicio de traslado de pacientes de las ambulancias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto Desde ya los vehículos comenzaron a operar Gracias a un convenio con la Secretaría de Salud El servicio de ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Pasto será restablecido Y ya el compromiso del municipio por medio de la Secretaría de Salud es aportar para que se pueda financiar esta actividad Y también pues el Cuerpo de Bomberos hará lo respectivo con lo de la habilitación Vamos a darle prioridad a los pacientes resultado de un accidente de tránsito a las mujeres en estado de embarazo Con el levantamiento de los sellos los vehículos volverán a prestar el servicio de traslado de pacientes El restablecimiento en el servicio de las ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Pasto da un parte de tranquilidad a la comunidad Pues asegura que el servicio es más eficiente Porque según los habitantes de Pasto durante los seis días de suspensión el caos ante la inoportuna asistencia fue total Me parece excelente, eso es lo que necesita la comunidad porque a mí me parece que las medidas que tomaron están muy mal hechas Es la única, yo pienso que el único ente es ser los bomberos los que han prestado ese servicio Sería genial ya que de todas maneras aquí hay mucho accidente, se presenta mucho accidente acá Pero desgraciadamente la respuesta por las entidades de salud es muy, muy limitada, muy pobre Se tardan mucho en llegar Es un servicio muy bueno porque es más inmediato que todos los que hay aquí, sobre todo los de las entidades privadas Porque es muy eficiente el servicio Desde ya se espera que todo vuelva a la normalidad y la atención de personas víctimas de accidentes sea oportuna y eficiente En el portal www.saludpasto.gov.co usted podrá ingresar su número de cédula para verificar si ha sido beneficiado en afiliarse al régimen subsidiado La Secretaría de Salud de Pasto le recuerda que hasta el 31 de marzo usted podrá escoger un EPS del régimen subsidiado y elegir su afiliación Pase la voz, debe contar con encuesta del CISBEN y no tener carnet Este 19 de marzo, jornada de afiliación Coliseo Barrios Sur Orientales El Comité Local de Prevención y Atención de Desastres adelanta acciones tendientes a mitigar posibles emergencias en zona de alto riesgo en Pasto El Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres con el objeto de mitigar posibles emergencias a causa del invierno en la ciudad de Pasto Anunció que adelanta tareas encaminadas a proteger aquellos asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo Entre los sectores considerados como de alto riesgo figuran Juanoy, Ojo de Agua y Loma del Carmen En este último se han identificado 116 viviendas que fueron construidas en áreas subnormales Estamos hablando de Juanoy, estamos hablando del sector de Ojo de Agua, estamos hablando de la Loma del Carmen también Que es otro sector donde estamos desarrollando algunos trabajos importantes frente a lo que sería una posible reubicación de viviendas que están ubicadas a Borde de Talud De esta manera la Alcaldía de Pasto está dando cumplimiento a un fallo del Tribunal Administrativo de Nariño Que solicitó un plan de reasentamiento o reubicación de viviendas que corren peligro en caso de registrarse el incremento de la ola invernal en esta capital Con el propósito de descentralizar la atención, funcionarios de la Casa de Justicia se desplazarán a las diferentes comunas de la ciudad de Pasto La iniciativa se implementará a partir del mes de abril A partir del primero de abril todas las dependencias se trasladarán a las comunas de Pasto para brindar asesoría y apoyo a las familias que lo requieran Muchas de las personas que quieren acceder a los servicios como bien sabemos son personas de escasos recursos Entonces queremos facilitarles el acceso a la justicia y vamos a evitarles el desplazamiento hasta acá, vamos a asistir a cada una de estas comunas Esta iniciativa que busca facilitar el acceso a la justicia también incluirá el sector rural de la capital de Nariño Me parece excelente porque a las personas que viven por las veredas o así se les puede dificultar hacer sus vueltas, sus papeleos, sus cosas Y si la justicia va a ellos, excelente Pues por un lado es bueno porque pues como no hay mucha presencia de policía pública Entonces sí es bueno que se hagan presencia y se hagan cargado de los problemas que pasan en la zona Sí, muy bueno porque a veces hay problemas, hay peleas, robos y todo y no se aparecen los policías Cuando uno los llama es cuando ha pasado todo ya Cada día de acuerdo con el director encargado se incrementa el número de solicitudes Especialmente casos relacionados con conciliaciones, patria potestad y cuotas alimentarias El cronograma de visitas será socializado oportunamente a través de líderes comunales y medios de comunicación Un petardo de regular poder fue lanzado a una vivienda ubicada en el barrio Cujacal Bajo El atentado no dejó víctimas pero sí ocasionó roturas en ventanales de varias viviendas Hacia las 2 de la mañana un fuerte estruendo alertó a los habitantes del barrio Cujacal Bajo Un petardo de bajo poder fue lanzado a una vivienda del sector al parecer por dos hombres que se movilizaban en motocicleta Las investigaciones que tenemos hasta el momento parecen son algunas venganzas de tipo personal Algunas situaciones rencillas entre algunas personas pero que no obedecen a un tema de inseguridad en el sentido de algún grupo al margen de la ley Aunque el atentado no dejó víctimas que lamentar sí ocasionó rotura en ventanales de varias viviendas Las autoridades investigan la razón del atentado y quiénes estarían detrás del mismo Con el fin de dar a conocer el funcionamiento y la aplicación de impuestos y procesos tributarios de la Alcaldía de Pasto La Secretaría de Hacienda Municipal ofreció una capacitación a estudiantes de contaduría pública de la Universidad Mariana Una de las explicaciones a los contadores públicos fue la importancia de cómo aplicar toda clase de impuestos en la ciudad El proceso llamó la atención de los estudiantes que desconocen cómo debe ser el manejo de reformas tributarias Me parece muy importante porque esto estimula a los empresarios y nosotros jóvenes que queremos formar empresas Todo lo que es el impuesto de industria y comercio del municipio de Pasto y sobre avisos y tableros Fue muy interesante porque nos dieron las pautas de cómo funciona, para qué sirve Para los docentes esta práctica también tuvo sus buenas enseñanzas Hay unas reformas interesantes como para analizarlas y que nos ponen a pensar mucho En cuanto al recaudo de impuestos, en cuanto a... y más que todo en cuanto a la adopción de la ley 1430 Que fue la última reforma tributaria nacional y que el municipio con el acuerdo 5 la adopta Y es muy interesante que estemos en un contacto continuo entre la parte oficial y la universidad Que eso hace que nuestros estudiantes se motiven cada día más y más En cambio para Hacienda Municipal lo que se busca es que desde el aula universitaria Se comiencen a aplicar los procesos para convertirse en empresarios y socios de una administración Se arriesguen a crear empresa, a invertir en el municipio y sobre todo que conozcan y ratifiquen Que efectivamente el municipio de Pasto es un municipio atractivo para la inversión y para la generación de nuevas empresas Eso va a permitir que los estudiantes universitarios desde las aulas empiecen a construir un proyecto de vida La aplicación fiscal de depreciaciones aceleradas, las donaciones a entidades sin ánimo de lucro Las deducciones de algunos porcentajes de cartera perdida, inversiones, entre otros Fueron los temas socializados con los estudiantes La Secretaría de Hacienda Municipal de la Alcaldía de Pasto informa que estará atendiendo al público Los días sábados en el horario de 8 a 1 de la tarde Si paga hasta el 31 de marzo el impuesto predial del año 2011 Usted tendrá la oportunidad de obtener el 15% de descuento Recuerde, 15% de descuento hasta el 31 de marzo Indicadores económicos para hoy Dólar 1.840 pesos para la compra Se mantiene igual 1.870 pesos para la venta Tasa representativa del mercado 1.876 pesos con 29 centavos Subió 10 pesos con 9 centavos Dólar en la frontera 1.870 pesos para la compra Subió 10 pesos 1.880 pesos para la venta Petróleo 101 dólares con 19 centavos el barril Subió 3 centavos de dólar Café 2 dólares con 73 centavos la libra Bajó 1 centavo de dólar Euro 2.621 pesos con 74 centavos Subió 39 pesos con 29 centavos La dirección de espacio público coordina acciones con las diferentes secretarías de la administración local Con el fin de comenzar nuevamente con la campaña Mi Barrio, un espacio de encuentro Todo está listo para iniciar con la campaña en el mes de abril Más de 10 dependencias de la alcaldía se comprometen a embellecer algunos barrios de la ciudad con el apoyo y trabajo de la comunidad Lo importante es que la comunidad entienda que los proyectos que hace la administración municipal siempre son encaminados a favor del municipio de los barrios para que se mejore el entorno de cada ciudad y especialmente el barrio correspondiente Obras como arreglo de parques, aseo, pintura y atención a la comunidad ya están coordinadas. El barrio La Esmeralda será el primer sector visitado por la administración Un proyecto aprobado en Cabildos de 2010 orientado a formar árbitros se puso en marcha en la Comuna 4 de Pasto Promover la convivencia deportiva a través de la capacitación en materia de arbitraje es la nueva estrategia que pretende afianzar en las 12 comunas de Pasto la Subsecretaría de Convivencia y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno Municipal En la Biblioteca de Confamiliar de los Barrios Suralentales fue presentada esta interesante iniciativa ante cerca de un centenar de jóvenes de la Comuna 4 que han manifestado su deseo de participar en el juzgamiento y convivencia deportiva en arbitraje Nos abre la puerta a los jóvenes para capacitarnos y igual tener una oportunidad mejor de vida e integrarnos también a la sociedad y servir un poco más Con esta nueva propuesta de Pasto Deporte de la inclusión de esta escuela de arbitraje para los jóvenes de la Comuna 4 esperamos realizar a cabo estos eventos, las Olimpiadas y llevar la capacitación activa de todos los jóvenes que estamos pendientes de la realización deportiva La Caja de Compensación Familiar de Nariño apoyará este proyecto en el que se combina la convivencia ciudadana con el arbitraje deportivo Se va a trabajar con convivencia, se va a trabajar con la opción de que el joven tenga la oportunidad de aprovechar muy bien su tiempo libre y no se meta en otras cosas que no sean convenientes para la salud y el bienestar de la comunidad Pasto Deporte tendrá bajo su responsabilidad brindar la capacitación a los futuros jueces o árbitros en varias disciplinas como fútbol, baloncesto, ajedrez, microfútbol y atletismo entre otras Nosotros realizamos los festivales, nosotros realizamos los juegos intercolegiados, los juegos intercomunas, los juegos interbarios que los vamos a inaugurar ahora en el mes de junio Entonces allí van a tener la oportunidad estos jóvenes de poder arbitrar porque tenemos las varias categorías Inclusive los mismos líderes comunitarios de la Comuna 4 se han involucrado activamente en el impulso de esta iniciativa Actualmente están inscritos más o menos unos 300 jóvenes y esperamos que se continúe con estos procesos en el futuro El juzgamiento y convivencia deportiva en arbitraje es un proyecto de cabildos aprobado el año pasado Que pretende básicamente darles la oportunidad a los jóvenes de capacitarse y en un futuro no muy lejano obtener sus propios ingresos económicos La problemática social la podemos combatir a través del deporte El deporte es una estrategia muy muy adecuada para la parte de la prevención de todas las problemáticas sociales que tenemos en este momento especialmente con los jóvenes La empresa de acueducto de Pasto impulsa dos campañas para mejorar la atención y el servicio a la comunidad La primera es el cambio de medidores viejos por otros con mayores estándares de calidad y seguridad La segunda es el 90% de descuento a empresas que le adeudan a la entidad por el servicio Con la instalación de un seguro técnico para el medidor, Empopasto pretende mejorar el servicio de agua para la comunidad Además se busca combatir los robos de estos aparatos En su inicio esta campaña primero será notificada al residente de la vivienda para recordar que serán visitados por personal de la entidad Con el fin de verificar el estado del medidor, esto para evitar suplantaciones de personas ajenas a la entidad En ese momento la sugerencia comercial empezó a realizar la verificación de los medidores que presentan lecturas iguales Son los medidores que se encuentran frenados por alguna circunstancia Entonces de la base de datos se sacó la información y se están atendiendo esos usuarios El nuevo aparato tendrá un costo que para los estratos 1, 2 y 3 es de 60 mil pesos Los cuales serán descontados en cuotas de hasta 36 meses Y para los estratos 4, 5 y 6 tendrá el mismo valor pero el pago debe hacerse solo en 6 meses La segunda campaña tiene que ver con el descuento a aquellas empresas que no están al día en el pago de sus obligaciones por el servicio de acueducto La campaña va a ser el día 24 de marzo, único día y vamos a hacer las visitas personalizadas Este es únicamente para los empresarios que están en mora tanto con Empopasto como en Emas Funcionarios de la entidad previa visita a las empresas le recordarán el estado de sus obligaciones Y cómo hacer los acuerdos de pago Promover las organizaciones sociales para afianzar el tejido social en el Corredor Oriental de Pasto Es la consigna que impulsan dos ONGs El Corredor Oriental de Pasto que conforman 3 comunas y 5 corregimientos del municipio de Pasto Se ha preocupado en los últimos años por promover las organizaciones sociales y fortalecer el tejido social Bajo estos conceptos básicos se ha logrado estimular el desarrollo comunitario Teniendo como premisa la capacitación de las comunidades Creemos que con las unidades de desarrollo todas las organizaciones que existen en un sector se unan para trabajar por un bien común Dentro de la capacitación comunitaria también se ha dado prioridad a la cultura como estandarte del progreso de la sociedad Todos estos esfuerzos que hace la comunidad hoy se articulan en la unidad de desarrollo Y el propósito de la fundación es entonces ayudarles a parte de la formación y de la capacitación en fortalecer esa organización Igualmente las comunidades del corregimiento de Cabrera en el Corredor Oriental Son sensibilizadas sobre la protección del agua y la defensa del medio ambiente Pero con un ingrediente adicional, fomentando el ahorro y el crédito Nosotros mismos ahorramos en cada una de las asociaciones y nos prestamos nosotros mismos Para que así el préstamo o el dinero que puede que ir cada asociación es más fácil de obtenerlo Porque tenemos obligaciones, algunas deudas que pagar lo más rápido posible Pero para ir a un banco o alguna entidad de la ciudad de Pasto pues ahí es mucho trámite Más y variedad de información en el informativo municipal La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Bienestar Social Se permite comunicar a los adultos mayores beneficiarios del programa de protección social Modalidad, subsidio económico que a partir del 16 de marzo y hasta el 5 de abril del año en curso Se cancelará nómina correspondiente al mes de enero y febrero El proceso se realizará de acuerdo al número de cédula Para el miércoles 16 y jueves 17, comuna 3 y 4 Cédula terminada en 1, 2 y 3, Servientrega Avenida Colombia Cédulas terminadas en 4, 5 y 6, Servientrega Parque Bolívar Cédulas 7, 8 y 9, Servientrega Parque Infantil Para mayor información, llamar al 723 86 82 y 723 86 81 Recuerde que hasta las 12 de la noche del día de hoy Tiene plazo para cancelar las multas por comparendos con el 50% de descuento Buenos días, vengo a hacer el traspaso de un vehículo Buenos días, primero necesitamos saber si usted está pendiente por infracciones ante el tránsito ¿Me regala su número de cédula, por favor? 12 970 525 Lo siento, usted tiene pendiente el pago de dos comparendos Si pagas tus comparendos antes del 16 de marzo Recibirás 50% de descuento y cero interés Recuerda, es tu única oportunidad Válido para multas por infracciones de tránsito anteriores al 16 de marzo de 2010 Ley 1383 del 16 de marzo de 2010 Llegó la hora de los deportes con Olmedo Bolaño Jr. Olmedo, adelante Hola Andrea, buenas noches y bienvenidos a los deportes en el informativo municipal Con éxito se cumplió la estrategia recreativa del senderismo ecológico Coordinada por el Instituto Municipal Paso Deporte Donde grandes y chicos tuvieron la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza Y disfrutar de un momento de recreación Con una masiva participación de niños, jóvenes y adultos Se cumplió positivamente este fin de semana la caminata a la Cruz de Pinazaco Dentro del programa de senderismo ecológico Que coordina el Instituto Municipal Paso Deporte Con el apoyo de entidades como la Cámara de Comercio y Confamiliar El certamen recreativo partió desde el Centro Cultural Pandiaco Y posteriormente se realizó el desplazamiento hacia este importante sector del municipio de Pasto Creo que es importante venir a estas actividades Ya que uno comparte con las demás personas Hasta conocer nuevas personas y se aleja de la sociedad, de la violencia Así nos estamos alejando de la violencia Y de todas las cosas malas que pueden estar a nuestro alrededor Y pues es bueno que caminemos y disfrutemos la vista El evento recreativo sirvió para que las personas participantes Disfruten del contacto con la naturaleza Los invito a todos los jóvenes de aquí de Pasto, de la rural, comunas A practicar capoeira, microfútbol, todos los deportes que hayan Los invito porque es muy chévere La idea de los coordinadores de la caminata Es seguir proyectando esta serie de estrategias recreativas Y tener presencia no solo en los amantes del deporte Sino también de instituciones educativas Un conjunto recreacional donde vamos a ponerlo acá Un conjunto turístico donde va a tener todo Va a tener un restaurante, va a tener juegos para niños Y sobre todo el mirador como es tan espectacular De aquí la vista, se mira todo Pasto Vamos a hacer diferentes actividades Y senderismo por supuesto Articulados con diferentes empresas como son Cámara de Comercio, con diferentes entidades Con Familiar de Nariño, Pasto Deporte, entre otros Entonces si trabajamos articuladamente Logramos que muchas personas se vinculen a estas actividades La presencia de los delegados de las diferentes instituciones educativas De nuestra ciudad se cumplirá esta semana La primera reunión informativa Para la coordinación de los Juegos Intercolegiados 2011 El Instituto Municipal Pasto Deporte Realizará esta semana la primera reunión informativa Con las instituciones educativas Para coordinar la ejecución de la versión 2011 De los Juegos Intercolegiados Certamen que se constituye en el más importante Para la promoción del deporte En los menores de la capital nariñense Tenemos la información que se les va a dar A todos los que van a participar en los Juegos Intercolegiados Lo vamos a realizar en el Salón de Con Familiar A partir de las 2 de la tarde Con todas las instituciones educativas Puesto que ya vamos a iniciar estos Juegos Que son supremamente importantes para el municipio de Pasto De otra parte, Pasto Deporte continúa con su proceso De los Recroparques Actividad que se desarrollará en dos sitios estratégicos Este fin de semana Este sábado se visitará el Polideportivo de Aranda En la Comuna 10 Y el próximo domingo en el Parque Recreacional Chapalito La invitación para que la familia Pastusa Acuda y se vinculen masivamente A esta serie de actividades recreativas El piloto Aldemar Carvajal Que corre por el departamento de Nariño Se alzó con el título en las dos categorías En el Campeonato Palle Caucano de Automovilismo Corrido este fin de semana Como hecho histórico El piloto antioqueño Aldemar Carvajal Que representa al departamento de Nariño En el Campeonato Nacional de Automovilismo Que se desarrolla en distintas zonas de nuestro país Se impuso con lujo de detalles En dos de las cuatro categorías sin contienda Y ahora aspira a seguir sumando en el Campeonato Para repetir lo hecho en la temporada anterior Como es la consecución del título Creo que es la primera vez en la historia Que llevo corriendo en el automovilismo Que me gano dos primeros puestos en un solo día Corrí en dos carros y en los dos quedé primero afortunadamente El piloto antioqueño tiene ahora invitaciones Para correr en el interior de nuestro país Como también en la hermana república del Ecuador Defendiendo nuevamente los colores de Nariño Y las universidades de nuestra ciudad Se reunieron con el Instituto Municipal Paso Deporte Para coordinar lo concediente a la ejecución En nuestra capital del día sin carro Con la presencia de los representantes De las distintas universidades de la capital arañense El Instituto Municipal Paso Deporte Realizó la coordinación de aspectos Que serán tenidos en cuenta Para la difusión y realización en nuestra ciudad El próximo 6 de abril del día sin carro Me parece que es una actividad en el cual se debe comprometer Toda la sociedad en sus diferentes estamentos Dado los beneficios de salud, de recreación, de integración La idea de los coordinadores deportivos Es tener el espaldo total de la ciudadanía Para que se utilicen otros medios alternativos de transporte Para dirigirse hacia sus sitios de trabajo y estudio Hacer la cordial invitación para que el 6 de abril Nos unamos todos a la gran jornada del día sin carro Y el día sin moto por un pasto saludable Cada entidad se comprometió para apoyar la ejecución Con éxito de esta estrategia en el mes de abril Se ha propuesto generar un estudio Que reúna al Centro de Investigación de la Red Urel Con el propósito de argumentar académicamente Esa propuesta para el beneficio Y la responsabilidad social que tenemos Para el medio ambiente Terminan ha sido deportes en el informativo municipal La inseguridad es algo que podemos evitar Ya son las 10 de la noche Es hora de estar en casa Los menores de edad No deben estar en la calle Ni en sitios públicos Entre las 10 de la noche A las 5 de la mañana Continuamos con la sección de cultura Con Luisa Fernanda Costa Luisa Fernanda adelante Andrea gracias Hoy la cultura nariñense está de luto Lamentamos la muerte del artesano Álvaro Alfonso Zambrano Que falleció después de afrontar una delicada enfermedad La alcaldía de Pasto entregó a su familia Un decreto como un homenaje postumo El fallecimiento de Álvaro Alfonso Zambrano Uno de los personajes más importantes De la artesanía y el carnaval De negros y blancos de Pasto Conmocionó a esta región del país Una extraña enfermedad Le arrebató la vida a sus 62 años Y hoy Amigos y familiares Lo despiden con el más profundo pesar Y los mejores recuerdos De su vida talentosa Durante sus exequias Que se cumplieron en la iglesia de San Andrés Sus más allegados Lo recuerdan como una persona Que hará parte de la historia De San Juan de Pasto Álvaro era una persona sencilla Que quería mucho Pasto Este amor a Pasto Como nuestro trabajo lo adquirimos Fue la herencia que nos dejó El maestro Alfonso Zambrano Especialmente el trabajo De la talla en madera A pesar de haber estudiado derecho En una universidad de esta ciudad Siempre estuvo atraído por la magia Del tallado en madera Sus manos elaboraron majestuosas obras En cedros, robles, pandala y chontas Pero para él Lo importante era preservar La tradición familiar Que ya es conocida en el mundo del arte Era un ser humano inigualable Era un gran amigo Era un gran compañero Y además tenía una vastísima cultura Y manejaba con gran amplitud Su museo Lo sabía explicar Sabía toda la historia Sabía de nuestros ancestros Y sabía muchas cosas De la cultura nadiense En el museo familiar Quedarán exhibidas sus obras Enmarcando más Los salones de las exóticas colecciones Y antigüedades del arte religioso Y colonial Que caracterizan a los maestros Zambrano Como son considerados A este luto que hoy vive Pasto Se suma la administración municipal Que mediante un decreto Exaltó su calidad de persona Y su labor artesanal Que hoy recorre diferentes países del mundo De igual manera La alcaldía de Pasto Le rinde un sentido homenaje A la familia del artista También fallecido Rodrigo Reina Figueroa Oriundo del municipio de Puerres Reconocido pintor Que restauró la piedra Del santuario de las lajas Entre otras obras Las desapariciones Siguen causando tristezas En el sector del arte En el departamento de Nariño En la madrugada de hoy Falleció el pintor naturalista Oriundo del municipio de Puerres Rodrigo Reina Figueroa Reconocido creador empírico Quien a través del pincel Despertó toda clase de emociones Sus grandes obras Hoy recobran un mayor valor Tanto en la provincia de Ovando Como en esta ciudad Reina Figueroa Elaboró sus primeras obras En su casa Además fue investigador De varias técnicas en pintura Y realizó la primera remodelación De la iglesia de San Felipe Como también La del santuario de las lajas Donde pintó la piedra laja Después de haber sido seleccionado Entre 15 artistas En la década de los 50 En 1985 Fue seleccionado Para remodelar El santuario de la Merced En Pasto Después del incendio Que afectó esta edificación Entre otras obras De gran impacto Ha dejado grandes obras Para Nariño Ojalá lo recuerden Y ojalá estén Con ese espíritu Como él siempre Me había dicho a mí Que ver es Ver es pintar Su familia y amigos Lo recuerdan Como una persona jovial Y de espíritu alegre Un buscador de detalles No solo en la pintura Sino en todas las situaciones De la vida Pero nunca podrán olvidar Su característico Gran humor El informativo municipal Extiende sus condolencias A las familias De estos dos artistas Que dejan un vacío En la cultura nariñense Con esta información Nos despedimos Porque la cultura También es noticia Hasta pronto Restricción vehicular Miércoles 16 de marzo Motos y carros Con placas terminadas En los dígitos Dos y tres Hasta aquí el informativo municipal Gracias por su amable compañía Los esperamos Hasta una nueva emisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!